Y este es el sabor, Álvaro Girón, el DJ Tom, el DJ Tom, el incontenible Rigo y Pedro Méndez, sonido twist Edwin Méndez, el Prince Nueva York Y este es el sabor, con el timbal Desde Nueva York El maniático cumbial De Brooklyn Nueva York El famosísimo chino Espinosa La maniática rebelde Alma, la chaparra joven En Merida Música Música Gracias por ver el video